Otro video más de Fortnite y el tema principal es la skin Galaxy versión mujer, aquí destacar que toda la información que daré son filtraciones, esto significa que no es una información oficial por lo que en cualquier momento puede cambiar, aunque esto muy pocas veces ocurrió, pero repito es necesario que sea resaltado en caso de que algo cambie en su anuncio oficial. Del 25 al 26 de julio se celebra un torneo exclusivo de Samsung, este es un evento de verano, ahora dicho torneo es exclusivo para aquellos que poseen Samsung Galaxy, no pueden participar otras plataformas como Playstation 4, Xbox One, Switch, IOS. Últimamente para entrar a un torneo, Epic solicita que te inscribas mediante un enlace en su página, personalmente aún no he visto ningún anuncio oficial del por qué han cambiado a este método, pero supongo que es para la cantidad de jugadores que posiblemente jugarán para así ajustar los servidores. Para ese torneo todavía no habilitan el enlace y tenemos confirmación que éste usarán para participar en el torneo, pero según las filtraciones del 20 al 24 de julio se habiliten las suscripciones para el torneo. De ser así compartiré el enlace, es simple dar clic, ingresar y registrarse, obvio tu cuenta de Epic debe estarlo ya. Una información falsa anda circulando según otros youtubers, para participar te debes unir a un servidor de Discord y llenar un formulario, no hagan nada de eso, nunca den su correo ni contraseña a nadie. Entiendo que esta información es para los dispositivos de Samsung, que puedan jugar a Fortnite, ya que es un torneo. No, recuerden, no es la primera vez que ocurre, el primero fue el de Switch Japón, Australia y por último fue el de Playstation 4. Samsung es exclusivo para sus dispositivos, repito no se ha confirmado cuáles son. Muchos dicen que solo será para aquellos que tienen la skin Galaxy, hombre, estoy 100% seguro de que no será así, esto no tiene nada que ver con otra. Esto es un torneo en los dispositivos de Galaxy, no para aquellos que posean la skin en sí. Anteriores, se requeriría quedar en cierta cantidad de porcentaje, en lo que viene siendo la tabla de clasificación. Posiblemente tengan el mismo formato que el que tiene que ser el top 25%, consigue la skin o en resumen, jugar 6 partidas. Ahora, la gran duda, en otros torneos luego de un tiempo, esas skins han salido en la tienda. En este sucedería lo mismo, la skin Galaxy Mujer llegará a la tienda. No creas que por ser un torneo exclusivo de Samsung, esto no significa que la skin no vaya a poder llegar a la tienda. Pues el de Switch y tanto el de Playstation 4 lo fueron, y de todos modos salieron. Hay que esperar el anuncio oficial para confirmarlo. Espero que quede claro, la skin se obtendrá mediante la participación en un torneo, la fecha es del 25 al 26 de julio. Tienes dos días para jugar y tratar de quedar en el top. Como dije, es posible que haya que inscribirse mediante un enlace, el cual aún han proporcionado, pero yo lo compartiré. La lista de dispositivos compatibles es desconocida, pero lo normal es que sean los dispositivos donde se pueda jugar Fortnite. No se sabe aún si saldrá en la tienda. En la actualización 13.30 deben agregar la skin a los archivos del juego. Posiblemente esté encriptada y esperemos que se filtre y que se vea, que se debería estar viendo como este concepto. ¡Suscríbete al canal!